Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Ratchet & Clank y vamos a continuar con la misión que tenemos que ir a un sitio un poco terrorífico, según dice la maquinita esta para poner en marcha ya toda la maquinaria esta, así que no sé, habrá que entrar aquí no sabemos, hay que hurgar, hay que hurgar, hay que hurgar seguramente Departamento de Biología vale, aquí tenemos una zona para el multiverso vale, vale, loco, vale, ahí hay algo tenemos el portón este que se abre no se abre de todo, así que habrá que hacer algo aquí seguramente con esto vale, vale aquí hay que hacer alguna historia ojo, ojo, ahora se ha abierto, antes no vale, y eso sigue ahí oh, madre mía, nos hemos metido aquí en una emboscada esto tiene que ser el lugar donde se genera energía para la forja pero no hay nada ¿qué trama chatarrabot? no lo sé, pero si la fuente de alimentación no está deberíamos cogerla de la otra dimensión esa en la que toda la estación anda buscándonos a menos que haya una mejor solución vamos a buscar más plizonitas vale, ahí hay un una movida esta de cambiar de dimensión pero claro, como está como está con una barrera aquí habrá que hacer una movida seguramente para poder ir a desbloquear la barrera esa vale bueno, vamos a continuar por ahí no veo que haya otro camino así que ¿hay algo? ¿un bicho o algo? no es como bueno ahí está detrás de las luces eh, un bicho habrá que liarse a leche veo ahí una puerta no sé si tenemos que enfrentarnos a él o pasar de él no lo sé está ahí mordisqueando algo vale rompe los contenedores de gelatina ah, vale para que se los coma supongo yo supongo yo que será para que mientras tanto esté comiendo gelatina come, come gelatina bonito corre ¿te has fijado? la dimensión en la que nos están persiguiendo cada vez tiene mejor aspecto allí al menos hay lodo vale tú no te pares yo creo que el chispa este nos va a estar persiguiendo por eso están aquí los contenedores estos para ir para ir distrayéndole rachet no veo blizonita por ninguna parte el único sitio que nos falta por registrar es esa puerta blindada pero no tiene pinta de abrirse y si seguimos esos cables de arriba quizá podamos desactivar las cerraduras creo que tienes razón está bien vale veo ahí cable para ver que es aquí de momento veo esos y otro por aquí que va para allá vale vamos a seguir la corriente seguimos los cablecitos menuda maquinaria esta cerradura está controlada por una manivela de quitones parece que no tuvieron tiempo de mejorar esta sala otra ojo a ti eso no se rompe vale hay que jugar al escondite he visto por ahí un un teleport vale ahí está a ver si me puedo teletransportar ahí no va a perder así disparo vale no se me activa el teleport por ahí vale hay que jugar un poco al despiste del bicho vamos brico vale mientras viene y no viene venga hacemos el tonlio pero no tiene que te gira tiene que te gira tiene que te gira tiene que te gira ya está y cuánto hay que gira no hay contenedores de gelatina pero hay brechas claro hay que hacer el rollete hay que hacer el giro antes de que nos dé hemos abierto algo creo que hemos abierto la puerta vale vale se ha cerrado eso vale creo que eso está hecho ahora habrá que ir si esa está encendida habrá que ir otra justo para abajo hay muchas rejillas si 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 a ver eso se puede romper vete por la gelatina muchacho bueno le entretenemos con la gelatina vale 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 ahí va ahí va que rápido se la comió el jodio vete vete espera ahora corre corre bien vale esperemos que de momento cogemos aquí las cosas y le damos vale bueno no pasa nada tenemos aquí a los colegas vamos vamos loco por supuesto dale ahora que está el dicho pues mira que viene pues mira que viene mira al lado de la recife acabo de ver como sujeteaba y mira ¿lo ves? jajaja ¿cómo puede nadar así? anda ¿nos está saludando? oye ¿qué está pasando? me estáis haciendo daño y creo que hablaba sobre chispas otra ¿y la puerta dónde? ¿cuál es la puerta? adentro adentro hemos pasado bien si fuera blizzonita ¿dónde estaría? de momento rompemos todo esto vale si fuera blizzonita vale esto está para activarlo no podemos correr no podemos correr así con el turbo que chulo rachet he estado pensando en lo que dijiste antes sobre los lombags y poner tu vida en peligro yo también vivía bien en sabal tranquila en paz incluso así que cuando me propusiste colaborar contigo no quise arriesgar nada de eso pero me alegro de haberlo hecho gracias significa mucho para mí pero no estoy seguro de que no pasa nada ahora puedo ser yo la que crea en ti para apuntar a la superficie magnética sí 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 vale tenemos que ir avanzando así está está chulillo hecho el ambiente así acuático ¿eh? ¡Ostras! no pasa nada se da por disparar hay una esclusa enfrente ¿serán acuáticos? sí sí están ahí están pegándole bien hecho chiquitines vale hay una esclusa vale está bien será por aquí entonces tiene toda la pinta vale podemos ir aquí directamente y ahí hay 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 unos cristalitos vamos a probar si puedo pasar para allá ah no no puedo pasar tiene que haber como una pared o algo vale pues nada tenemos que ir por aquí sí o sí por la esclusa ah qué guapo qué chulada bien tenemos no tenemos agua perfecto uh vichejo nada entramos aquí vale una vendedora un cristalín sí vale estamos en la zona más o menos medio segura entre comillas ¿no? tenemos que ir para allá hola señorita a la vez no sé si tendremos algo nuevo por aquí eh no si es verdad toda la razón vamos a mejorar estos colegas velocidad de agente perfecto vale hemos mejorado un poco de la gente tener más poder no puede ser malo eh ¿qué más mejoramos? eh la granadita por ejemplo siempre viene bien más munición y vale porque está a tope el señor champi también era muy bueno muy práctico así que venga molestia vale nuestra escopeta nunca sobra más munición y más munición vale pues ya vale tenemos eso y camino a seguir creo que es por aquí sí por aquí aquí hay un campo magnético increíble la fuente de alimentación no andará lejos no me creo que esos decoradores hayan desaparecido pero de que el labor de la alimentación nos vuelve a sorprender vale no sé si tenemos que ir un poco en rollo sigilo 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 no vale vamos a llamar a los colegas colegas ahí también y ahora por ejemplo electrificando a la peña entre los colegas y los otros vamos el destrozo es bueno electrificamos electrificamos señor champi vale yo creo que ha muerto hay más hay más vale vale hay que ahí están salud recogida bien colega no está al más vamos destrozado hay más los otros no voy a hacer nada los pobres sitios como son por cercanía bien bien venga vamos a liberar chispa la hemos abierto vale ahí veo una vale es colegas es colegas metemos a los colegas no pasa nada por fin viene la artillería pesada y tanto que sí subimos de nivel vale una bombita bueno qué chispa está haciendo de la suya qué más le metemos un poco de rayo hemos subido otro nivel también vamos a electrifícate vamos a seguirle ah vale esto ya está desbloqueado oh bien ha roto esto chispa es la leche es un poco feo pero es buena gente vámonos vale hay que seguirle venga soy yo chatarrabot vaya vaya están estos colegas bien 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 oye bien lo hemos conseguido eres muy buena compañera que asesor será ese vamos a coger aquí estas cosas nos vamos oye muy bien vale vale le hemos convencido control segura de la estación vale donde porra tenemos que ir vuelve a superficie a nuestra nave pues venga oye muy bien menos mal que el chispitas era colega nuestro perfecto vámonos vale tenemos todos los cachivaches se supone construye vale tenemos que construir el dimensionador vámonos para allá hola hola rachet soy ripet encantada que estás haciendo nada estaba pensando en construir el dimensionador y salvar ambos universos estás nerviosa por conocer a rachet que es muy agradable en serio y cuando construyamos el dimensionador nos ayudará a dar con el doctor nefarius vale parece que nuestra aventura se acaba tuercas aquí está tú y el miquito volveréis pronto a vuestra dimensión vale tenemos que ir al chiringuito ah vale estaba por ahí vámonos al garito de surte hola amiga tenemos para comprar un arma nueva o no arma nueva guerreante un arma con una capacidad destructiva solo comparable a su sencillez aprieta el anillo para lanzar un cohete apriétalo de nuevo para disparar otro ah pero que sucede si aprietas una tercera vez pues que dispara otro cohete catapult bueno parece un buen pepino vale 30.000 pavos la cubertería estaba chulo también la he comprado la cubitera si si moraba mucho la cubitera cubitera vamos a mejorarla que los convertía en en cubitos de hielo era muy divertido verlo por lo menos así que ala si seguimos vamos al siriñito aquí dejamos la una partícula de bueno munición mejor dicho aquí tenemos que dejar las armas creo que se dejan automáticamente por fin se conocen los lombags pero que eh 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 si eh hola eh aquí está clank oh colena estoy bien rachet de hecho empieza a gustarme mi nuevo aspecto que sepas que me lo encontré así sabía que no le harías daño a clank al fin y al cabo tú eres yo oye oye ¿por qué crees que tú no eres yo? bueno tengo una explicación bastante fácil no la tienes no la tengo oh perdona River esta es ¿qué? no sabes qué ganas tenía de conocerte yo también las chicas con las chicas y los chicos con los chicos supongo que es hora de arreglar este lío oye ¿quieres? ostras ¡Oye! Gracias Doctor Nipani Es que esta dimensión me adora Mis problemas se rinden y se entregan solitos ¿Cuántas veces lo habéis vencido? No las suficientes ¿Puedo probar? ¿Tú misma? ¡Te has abierto! ¡La sangre del público llame de emoción! ¡Una...! Una... ¡Vamos Nehariot! ¡Uf! ¡Menos mal que en esta dimensión nunca pierdo! ¡Eso ya lo veremos! ¡Uf! ¡Eh! ¡Hielo! ¡Vale! ¡Hielo! 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 Me parece bien... ¡Celadita! ¡Toma! ¡Toma, bonito! Me parece que no le ha gustado, ¿eh? ¡Vamos a caldear el ambiente! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Qué... ¡Qué has hecho con el emperador! ¡No he llegado a conocerlo! ¡Porque yo soy el emperador! ¡Sí, sí! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Totalmente convincente! ¡Ah! ¡Una munición de hielito! ¡Hielito! Toma hielo Toma colegas Toma plantitas Toma boom más Oye, que le quitamos vida Vale Un poco de electrocutamiento Vale, parece que no le gusta Como más bonito No me diga Bueno, tenemos un medio moribundi Dos contra uno no es punto Así te quiero a este En mi equipo Gran tarbonito Estamos en... ¿Salgas? Sí, soy de aquí Una anécdota Bueno, mejor me centro ¿Estás de chacharán? Vale Tú dices que no soy una amenaza Te vas a enterar Vamos, bonito, baja Vale, tenemos que derrotarle Porque no... No se acerca Plantita Plantita Y le ponemos unos colegas Al paso Y un poco de hielo Súper gracioso Cuando se queda hecho hielo Mira Murió Vale, necesitamos más munición Emperador ¿Qué tonico? Uy Vale, un arma mejor Baja Baja bonito Vale Vale, le hemos dejado paralizado Un momento Un momento de... Hielo Bien Toma un poquito de disparo Un poco más bonito Oye, ha pillado Ha pillado, ha pillado, cacho ¿Eh? Vale, lo que es sin munición ¿Pillamos? Vale, le hemos hecho Un poquito de... Madre mía Como pilla Se acabó Te voy a enviar Al núcleo De una supernova ¿Por qué los botones ¿Te habrá visto En tu indicaciones? Te tomas demasiadas molestias Por un... Estoy deseando derrotar Ostras, me he dado Te tomas demasiadas molestias Por un poquito de poder, ¿no? Te estoy deseando derrotar Ocahache En diante Ante este público Comformado Por mis queridos Revitores Vale ¿Dónde está el degraciado? Está aquí Ven, ven Vale No tenemos Señor Champi Tenemos esto ¿Un rayo? Quieto Loco Vale, hemos pillado vida ¿Dónde está? Bonico La verdad es que se mueve muy rápido Ojo, tío Vamos Bien Ametallador Oye, le hemos dado Le hemos dado Hemos ganado la arena Hemos ganado la arena Hemos ganado la arena Hemos ganado la arena ¡Hala! Menudo combate ¿Se ha terminado la diversión? ¡Venga! Un aplauso para Rive Por su primera victoria Cuanto me habría gustado venir antes Sin embargo Me complace anunciar que he terminado de neutralizar a mis enemigos Con la excepción del Capitán Quantum Y... En fin Cuando oí que la Lombax Rebelde estaba luchando contra mí Solo tuve que... ¿Venir a ver cómo el universo celebraba tu derrota? ¿Quién está de celebración? ¿Esa gente? ¡No! ¡No! ¡Espera! Llevo años combatiendo rebeldes Deja que te ayude a eliminarlo Ah, mi... Peculiar admirador desea ayudar ¡Qué tentador! Vamos a hacer lo más interesante ¿Un juego casero quizá? ¡Ah! ¡Va a sergaso! Tengo que llegar antes que él Iremos contigo Rachel Hay que encontrar a Quantum Es el último rebelde de la lista Id a Ardolis y a Vlad con piel Os llevará hasta él Espera Si queremos enfrentarnos al emperador Tenemos que conseguir todos los recursos posibles Tienes razón Nos pasaremos por la arena antes de irnos Vale, ya directamente Dicen que por la arena conseguimos cosas Ah, mira, están arreglando el cristal que han roto Vale Pues nada, vamos a entrar aquí en la arena A ver si conseguimos algo Si se supone que hay que entrar No sé si nos obligan Vale Vamos a ir a por la plata Sobrevivir a cinco oleadas contra el triturador Resistencia explosiva Sobrevivir a... Tentamente de que... Pues no sé Vamos a utilizar esta, a ver Cinco oleadas Cuatro oleadas Mejor cuatro oleadas, ¿no? El petino nuevo Es verdad Ostras Pobre nudo, salto Vale Vale, a ver Ah, solamente tengo este arma Bueno Vale Tenemos munición Vale Ya hemos visto el rollete Vale Vale O sea, que la cosa es oleadas operadas Vale Solamente tengo un arma Y me tengo que apagar con ese arma Por lo que sea No estamos para servir de nuestra majestad A quien no le importamos un dedo Vale 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 Menos mal que el pepino este va bien Munición Oh Claro La cosa es Mejorar las armas Pero bueno Ya vamos abriendo niveles Toma, bonito Toma Mientras tiramos munición Vale 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 Necesitamos munición Vale 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 Vamos a armarnos de municiones No pasa nada He pillado vida Vale 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 lo bueno es que vamos mejorando con el uso otra he visto por el munición vale hasta luego muy bien toma bonito ostras mira mi charraco le hemos hecho un roto bien necesitamos más munición corre mira toma a tu casa más munición oye más colegas nos queda poca vida corre vamos por la fe si queremos enfrentarnos al emperador tenemos que conseguir todos los recursos posibles tienes razón nos pasaremos por la arena antes de irnos vale está claro que tenemos que vale hay que hacer toda la arena así que bueno lo haré fuera de cámara porque así vamos consiguiendo los recursos todos los necesarios porque no tiene pinta de que quede mucho de la historia así que chicos vamos a dejar aquí el capitulito de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones no 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 no